Yo no quiero ir al dentista, yo no quiero ir al dentista Mi mamá quiere llevarme, aunque me resista Con mi chicle de cangrejo con alga salada Y no me lave los dientes, parecía una pavada Empezó temprano el dolor insoportable Todavía no se pasa, pero tengo que aguantarme Yo no quiero ir al dentista, no, no No quiero ir al dentista, no, no, no Yo no quiero ir al dentista, no, no No quiero ir al dentista, no, no, no Mi mamá quiere llevarme, aunque me resista Al final del día voy en tres razones Tuve una conversación con otros tiburones El más viejo de todos dijo que me diera prisa Mientras me mostaba su mentadura potisa Ahora sí voy al dentista Sí Ahora voy al dentista Sí Ahora sí voy al dentista Sí, sí Y ahora voy al dentista Yeah Porque soy grande, soy valiente Ahora cuido bien mis dientes Pero muy bien, un aplauso fuerte para este tiburón